Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Valorant y hoy estaremos hablando acerca de No me abre Valorant en Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Uno de los juegos de disparos que más está interesado a muchos gamers de PC en la actualidad es Valorant, gracias a su dinámica de combate 5 vs 5 El juego es muy exigente en cuanto a las especificaciones técnicas Una PC de gama media o baja puede correr Valorant sin problema Pero como todo videojuego, a veces hasta el más bestia de las PC suele ocurrir problemas Para ello hemos creado este video para aquellos jugadores que se preguntan por qué Valorant no abre en mi PC Y pues aquí te voy a enseñar la solución, la cual puedes seguir para que este problema se termine Entonces una vez acá, queremos saber cómo podemos solucionar el problema del por qué la aplicación de Valorant Esta aplicación que tenemos acá, no nos abre Y pues la manera de solucionarlo es muy sencillo Ya te voy a explicar Entonces lo primero que vamos a hacer es muy fácil Para corregir ese problema sería de la siguiente manera Como no queremos desinstalar o instalar Valorant a la primera Si no que queremos buscar un problema o una solución más fácil Para no instalar y desinstalar Pues sería lo siguiente Vas a entrar en lo que sería el cliente de Riot Vas a entrar en el cliente Vamos a esperar que abra el cliente Como puedes ver aquí está Ya se está abriendo Y acá en el cliente de Riot lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a elegir Valorant Pero no vamos a entrar Una vez aquí lo que vamos a hacer es a darles en la esquina superior derecha Donde tenemos nuestro perfil Y le vamos a dar en ajustes Acá como puedes ver estamos en Valorant Y que vamos a hacer pues darle donde dice reparar Para así pues ver si Valorant tiene algún problema o algo Y que la propia aplicación de Riot la repare Y poder utilizar el juego normalmente otra vez Y así no desinstalar Si esto no soluciona tu problema Significa que el error es algo más fuerte Entonces allí si vamos a hacer lo siguiente Desinstalar nuestra aplicación Y para ello desinstalarlo necesitas hacer algo primero Aquí lo que vamos a hacer es irnos al apartado de iconos Que se muestra en la barra de tareas Como puedes ver acá Y tenemos el cliente de Riot Lo que vamos a hacer es darle clic derecho Y nos tiene que salir así Riot Games y salir Y lo que vamos a hacer es darle salir Para esto vamos a irnos a configuración Aplicaciones Y aquí si vamos a desinstalar Lo que sería la aplicación de Valorant Entonces le damos acá La desinstalamos Y luego la volvemos a instalar Para que así pueda solucionarse nuestro problema Entonces de esta manera podemos solucionar el problema Del por qué el Valorant no abre en nuestra computadora Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y adiós Adiós